Carnavales Desde la tierra de los chancas, una de José María Arguedas Te canta tu grupo Casio, cantando a todo el Perú Te canta tu grupo Casio, cantando a todo el Perú Desde la tierra de los chancas, una de José María Arguedas Te canta tu grupo Casio, orgullo de mi Andagua y Lá Te canta tu grupo Casio, orgullo de mi Apurinbá ¡Eso! ¡Vamos Valentines! ¡Píjala, píjala! ¡Veinticuatro años! ¡El grupo Casio! ¡Ajá! El día lunes carnaval, el día martes carnaval Todos los días carnaval, me manda bailan mi tierra Todos los días carnaval, me manda bailan mi tierra ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Ajá! Miras que estoy llorando, miras que estoy sufriendo La vida que voy pasando, como muchachos solteros La vida que voy pasando, como muchachos solteros Mira que estoy llorando, mira que estoy sufriendo La vida que voy pasando, como muchachos solteros La vida que voy pasando, como muchachos solteros Ahora Y con los amigos Son producciones en Andahuantino Hay vida, angelito Vemos el cariño sincero para todos los grandes hermanos de Natividad